Detalle de las noticias y un camión cargado de tabaco que se dirigía de Jalapa hacia Estelí se volcó en el kilómetro 155, carretera Panamericana. La velocidad más las condiciones climáticas fueron propicias para que el conductor perdiera el control. Afortunadamente en este vuelco no hubieron personas lesionadas, pero sí daños materiales. ¿Nos podrías contar cómo sucedió ahí? Sí, hubo una corriente de aire arriba. Fui a perder el control del camión, nos sacó de viaje a la cuneta. ¿Cuántos venían? Dos nada más. ¿Están 100 o dos? Solo mi ayudante es que esté en el hospital. Está bastante mal, está bien golpeado. ¿De dónde venías vos, señor? Dejala para acá Estelí. ¿Cuál es la carga que llevas? Tabaco. Tabaco nos traía. ¿Trabajas para alguna empresa? Para la Norsa. A ver, transportamos carga. Más informaciones y este sábado se registró una triple colisión donde resultó un lesionado y daños materiales. Al parecer el conductor de una camioneta color negra impactó a un motociclista y al momento de verse a la fuga, chocó a otro vehículo ocasionando que se estrellara con un poste metálico en el sector de Tectiles Canal. El accidente ocurrió cuando supuestamente venían a tiendas del calzado del estilo, venía ahí la camioneta toda, venía a máxima velocidad, entonces fue cuando la moto cruzó y no pudo frenar, entonces vino la camioneta y como venía rápido, vino la camioneta y lo agarró y lo chocó de viaje la moto, entonces la moto ya no pudo frenar ya. Sí, cayó, entonces cuando la moto volteó, la moto se volteó, chocó y se volteó y cayó, la moto cayó en el suelo, entonces el muchacho también cayó y un lado del pie izquierdo estaba él sangrando que se lo llevaron para el hospital. Perdón, yo estaba esperando ahí en la parada del urbano y el muchacho de la camioneta negra que venía sin placa, venía a toda velocidad y un muchacho de una moto estaba arrancando y se lo pasó llevando, yo creo que le fracturó el pie porque no se podía levantar y todavía el muchacho se hizo para allá porque le pasó encima la moto, o sea que si el muchacho no se hubiera quitado le pasa encima al muchacho también, le fracturó el pie. No, es que por huir del de la moto porque dijeron que lo iban a seguir, entonces él venía huyendo, cuando venía la Galoper se la pasó llevando, pero el chofer de la Galoper creo que se desvió. Sí, no, no, porque es una camioneta grande, negra. Bueno, lo que yo vi es que yo estaba ahí afuera vendiendo y sentí el golpe, de repente volteé a ver en frente de donde están las gafas, ahí el hombre venía rápido, uno de una camioneta negra, la camioneta venía sin placa, le pegó por detrás a una Galoper, pero no vi el chofer de la Galoper ni el chofer de la camioneta negra. ¿Eso no se podía decir que venía adentro? Él venía rápido, pero como yo no lo vi no puedo decir si venía abolo o venía bueno. ¿Y siempre pasan despacio? No, no, no. Siempre pasan despacio porque aquí en estos negocios pasa bastante gente. ¿Y él lo traía de allá y lo arrastró? No, 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 no. Casa Pela Con cien años estamos apenas arrancando. En Estelicio Origina, la señal de Telenorte, canal 35 en UHF, para el norte, centro y occidente de Nicaragua. Gracias por su preferencia. Telenorte es voz e imagen de nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.